Buenas noches a todos, soy Martíodios y esta noche estamos en un retro-reto basado en el juego Willow, basado a su vez en la película Willow, del director Ron Howard, del año 1988. Ha llovido, digamos que ha llovido bastante, música compuesta por James Horner, gran compositor y está basada en una historia, que esto yo no lo sabía, de George Lucas. Estoy mirándolo en la Wikipedia, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que muchos de vosotros, los más jóvenes, quizás ni la hayan visto, pero los más mayorcetes seguro que la habéis visto y conocéis aquí al señor Mark Martigan y a nuestro, digamos, enano. Habrá gente que le siente malo de enano, me parece que se dice acondroplaxia, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que era acondroplaxia, ¿vale? El síndrome que hace que la gente, pues bueno, tenga ese tamaño. Y el reto va a ser bastante sencillo, va a consistir en pasarse el primer boss, intentar no morir. Podéis hacer las compras a los duendes, al duende le podéis comprar lo que sea necesario para intentar pasar el nivel. Y tendréis que pasar a este señor que veis aquí, que es el perrete del laberno. No sé si seré capaz de hacerlo yo sin morir. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Espero que os guste y vamos al lío. Vamos a meter un crédito. Si más, se me ha acabado el tiempo, voy a morir. Segundo intento. Rápido, rápido, rápido. Y se ha acabado el tiempo. Tercer intento, vamos a ver si ahora sí que sí. Vale, le hemos liado, le hemos liado. Cuarto intento. No disparas, ¿no? Vale, pues la hemos cagado. Quinto intento. Venga, dime que sí. Sexto intento. Sexto intento, señores. Vamos a ello. Antes casi, casi, casi lo tenía, pero no. Venga, vamos allá. Yo sé que es posible, ¿eh? O sea, que lo he hecho, ¿eh? Ya lo he hecho, pero... No, no es fácil. Venga, vamos allá. Venga, salta todos estos en ristre. Vale. Vale, joder. Qué cagada con un templo, como siempre. Venga, si me toca ese. Venga, déjame en paz. Le dan una mierda de monedas ridículas. Venga, vamos. Vale. Vale, dame 200, please. Vale, ahora sí. Vale. Salta, hombre. Ahora te quedas ahí atascado. Si es que... Venga. Ahora sí. Vamos, vamos. Algo mejor. Tampoco es que vamos a tocar campanitas. Ahora me va a dar una. Son unos gitanos. Bueno, no pasa nada. No está mal. Vamos a ir directamente a por esto. Y nos salimos. Estamos a tope de vida. No está mal. A ver si no me la lía. Porque este personaje de aquí a veces es... Bastante... Déjame en paz. Déjame en paz, así. No, no. Ven aquí. Ven abajo. Ven abajo, abajo. Ahí. Me han tocado. No, no me ha tocado. No me ha tocado. La magia, la magia. Vale. Vamos bien. Vale. No estamos mal. Uf. Tenemos mil. No sé qué coger, la verdad. El tiempo no cuenta. Sí cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Venga. Eh... Tenemos eso y... Y esto. Y ya no hay más. Venga, vamos. A ver si ahora no la cagamos. Nos caemos al agua ni... Ostras, tío. Vale, ya me han fastidiado. Pero bueno, seguimos. Venga, vamos pa'lante. No podemos perder tiempo con esos tipos. Lo vamos a intentar. Venga, señores. Estamos a tope de vida. Y ya me... Eh... Vale. ¡No! Vale, dime que si ya estás No sé, estaba muerto Estaba muerto pero lo hemos conseguido Por fin lo he conseguido Me recojo todas estas monedas Dejo el reto aquí No es nada fácil, es un juego bastante difícil Y ahora cuando cogemos a Martigan Bueno, pues ahora veréis, este hombre con la espada Es un ruinoso Y el que lo juega aún más Aquí quedó mi reto, aquí tenéis a Val Kilmer Ahí que está más feo La verdad es que Si os habéis fijado también en la entradilla El cartel de la Capcom Era bastante el flyer Que se dice, era bastante lamentable Y aquí tenéis a A nuestro Val Kilmer A Mac Martigan Mac Martigan me hace que es Y nada más Lo dejo aquí A ver si Que os parece A ver si alguien quiere Continuarlo Intentaré dejar Una Grabada La partida Por si alguien la quiere Me la pedís Y os la doy Y el que quiera Si quiere pasar el siguiente mes Que os lo haga Lo dejo aquí Un saludo a todos Y muchas gracias por estar ahí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!